Buenos días, tenemos una presentación para ustedes que la va a explicar el señor comisionado Iván Velázquez. Antes manifestarles lo siguiente, como es de su conocimiento, las investigaciones del caso que conocemos como La Línea continuaron a partir del 16 de abril de este año. En ese sentido, y a raíz de los diversos allanamientos que hemos realizado y los diversos operativos, tenemos a la fecha 88.920 sesiones de interceptaciones telefónicas, 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 17 allanamientos, 650.000 folios, 2.814 dúas, 100 desplegados, 32 agendas, 100 personas relacionadas con investigaciones o con información financiera y 22 empresas. Entonces, a partir de tener este material para análisis, hemos continuado con las líneas de investigación y hemos determinado que las personas referidas en las interceptaciones telefónicas a la luz de el diferente material que se ha examinado y que se ha relacionado anteriormente, creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal a línea. Y asimismo, hemos planteado antejuicio contra el señor presidente de la República por estimar también su participación en estas actividades ilícitas de la línea. El antejuicio ha sido presentado esta mañana, hace un momento, y en el apartado de conclusión del mismo, le indicamos al organismo judicial que la documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las interceptaciones telefónicas disponibles llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea. Asimismo, que es altamente probable que las menciones al uno, al mero mero, el dueño de la finca hagan referencia al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Voy a dejar con ustedes al señor comisionado para la presentación.